Yo pertenezco a las sombras, a la oscuridad, a la noche. ¿Qué te pasa? ¿Qué es mi hermano? Dios de los cielos, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esta barbaridad? ¿Quién los ha borrido de esa manera? Si confía en ese hombre, pierda todas las esperanzas, Alicia Guardiola. Porque en vez de ayudarla, terminará arrastrándola al abismo donde él mismo se encuentra. Los dos terminarán pudiéndose en el infierno, donde ahora se revuelcan. Todo esto es para ti. Te lo traje únicamente para ti. Estas son las joyas que te mereces. Las utilizarás el día de nuestro matrimonio. Y los vestidos. Todos blancos. Como tu pureza. Justino, no debiste haberme comprado nada. No me lo merezco. Te lo mereces todo. No. No. Viejo degenerado. Te viste haber quemado esas ropas y haber metido esas joyas antes de dárselas a mi peor enemiga. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién? Soy yo, doña perfecta. Iba a la cocina a lavar unos platos. ¿A esta hora? Pues sí, es que como hay tanto trabajo. ¿Será por eso que estoy sintiendo un dolorcito aquí, como en el estómago? Claro, por el frío. Regresa a su habitación. Váyase. En vez de estar caminando por ahí. A estas horas solo andan las lechuzas. Sí, usted lo dice, señora. Que pase muy buena noche. No me hagas esto, mi amor, yo no lo merezco. Me dejaste en el despierto. Hoy me quitaste tu amor. No me hagas esto. Me dejaste tan inquieta. Me quitaste la receta. Que a mi vida da sabor. Disfruta, no hay de disfruta. Ok. No tengo cura. Sin ti yo no tengo cura. Me llevas a la locura. El no poderte encontrar. No tengo cura. Perdiendo estoy la cordura. De esta vida tan oscura. Si no te puedo mirar. Si no te puedo mirar. ¿Qué se supone que estás haciendo, Aide? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿No puedes dormir porque te duele a la cara? Tengo vergüenza por culpa de Beto. El 2 Sebastián tenía razón. ¿Cómo fue que nos dejamos pegar así? La profesora Julieta sabía que nos estábamos peleando. Pero como nos odia, no nos ofendió. Yo ya no quiero regresar más a ese colegio. Yo sí. Quiero darle su merecido. Ese grandolón. No nos podemos pelear con él. El tío Sebastián lo dijo. Es que no vamos a levantar la mano contra él. No tenemos necesidad de pegarle. No me vayas a decir nada, mamá. Ya sé. Ya sé. Ya sé que te parece ridículo lo que estaba haciendo, pero... Era simplemente una forma de distraerme. Cuando no puedo dormir, me alimento cualquier cosa. Hacía mucho tiempo que no entraba en tu cuarto. ¿Qué significan tantos discos y tantos aparatos? Ya te lo dije, mamá. Es solo una forma de distraerme. Sufro de insomnio. Y la única manera con la que puedo conciliar el sueño es cantando. Cantas. Sí, mamá, sí. Ya me oíste, sí. Canto. Canto. Canto como... Como lo hace cualquiera. Como lo hace Sebastián cuando toca con su guitarra. Eso no tiene nada de malo. ¿No? Bien. Ya es hora de irnos al colegio. ¿Por qué no nos dejas en la casa mientras se le pasan esos moretones? ¿Quieres esperar?